¿Codesto es mínimo? ¡Faile! ¡Ay, ay, ay, adh... ¡Satálicamente именно el respeto! Muchísimas gracias A ver ens, vas a tener que quitar los cordones ¿ sabe lo que tienes que hacer? Cuando estoy editando el video Poner dos capturas, cuando uno está sacando los cordones Como dos 알as cuando comience el video como dos pedacitos de delante verdad miren todos los pedacitos que hemos conseguido miren todos los pedacitos de delante ustedes saben que eso de la vaina de la penca de los pendones pica por eso tenemos abrigo y pantalones largos estamos preparados para ver si no nos cortamos ni nada de eso espero que les guste mucho el video de hoy no olviden suscribirse a la campanita notificaciones pero también si encontramos muchísimos pendones y vamos a encontrar muchos pendones esperen gente también los videos de las épocas banderas dominical así que no olviden suscribirse darle a like, compartir y quédense hasta el final del video vamos allá y 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 es que ellos piensan y no saben y 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 Hay muchos que están tirados, que se han caído de la brisa. Oye, no vamos a tener que quitar los cordones. Bueno, mi gente, estamos por aquí, estamos por aquí. Miren el mamellón por ahí, donde está. Miren todos los pendones que hemos conseguido. Y todavía tenemos la idea y osadía de seguir consiguiendo más, de seguir buscando más. Nosotros ya sacamos pilas de pendones y miren cómo todavía se ve eso. Full, pero full todavía. O sea, como que no sacamos nada. No pasamos por aquí. Como que no pasamos por aquí. Oye, está pensando en una segunda venida. Pues vuelve otra vez para acá. Yo también. Vamos a ver si conseguimos que sea una camioneta o algo, ¿verdad? Para poder llevarnos los más pendones posible. Y venir, aunque sean cinco chamaquitos más, que nos ayuden. Vaya un grupo por ahí. Y otro por ahí. Así, mi gente. Nosotros lo vamos a limpiar y después que lo limpiemos todo, vamos a cruzar por otro lado y se lo vamos a enseñar todos juntos como lo tenemos. Nada, mi gente. No olviden suscribirse, darle a like, compartirlo con sus amigos, activar la campanita de notificaciones y nosotros seguimos por aquí. Aquí estamos. Ya hemos mangado un montón de pendones. Y todavía tenemos pensado volver otra vez. Miren cómo está eso para ahí. Todavía full de pendones. Miren, 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 miren. Full. Chachos, nosotros sacamos todo eso que están ahí. A avisarles, mi gente, que este 26 y 27 de febrero vamos a estar en el poli. Volando las dos banderas grandotas que vamos a hacer. Vamos a hacer un junte de chichigueros para que ustedes vayan. Y vuelen chichigueros con nosotros el 26 y el 27 de febrero. Todo, todo, todo justo en el poli. ¿Eh? En el poli deportivo. Así que nada, mi gente. Aquí tengo el estribo del motor que se le quitó. ¿Qué onda con mi cara? Nada, vamos a ver qué tal por allá. Y espero que les haya gustado mucho este video. Y nada, sigan con nosotros. Así que ya ustedes saben. ¡Ay! ¡Ay!